Yo me entiendo con esa marca de contarles, y esas estadunidas en Sudamérica, si entran a las que se metieran a las 100 años, ellos nunca lo entienden, no me entienden, no me entienden, porque ellos son en América, para ir a Nueva América. Y tú a ellos, a la hora de ir a Nueva América, para ir a Nueva América, para que Darlene, que pasará, ¿no? Y yo vivo, porque cuando ellos están en Estadio, hay un gran marco de gente, un gran marco de gente, y yo ahí, y yo me entiendo con ellos, ellos también me llamaron mi papá, llamaron mi papá, y me dicen que no tiene que estar en Aleva América, y esta otra desahir esto no tiene sentido que eso creo que y le está No hay gustado y no hay nada más de parte. ¿Por qué? 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 Bueno, si piensas que no pueden decir las personas que no vienen en el estadio de la América, por si están en el izquierdo que están, pueden llegar a sus insistir, no tienen que tirar el estadio. Entonces se pueden llevar la cruz hacia el Mediterráneo. ¿Por qué es parte de la América? No, con mucho. Porque cuando los hanises que en la América 시작uen no se desl cause muchas personas. Bueno, quiero dejar otra Tikcha, no sé a qué más. Pero es parte de los que sortan salen a los otros sheriffde ares en la América. No hay ningún lugar, no hay ningún lugar que me gustan. No. No. Porque me encanta que me encanta la misma que me gusta la música. No. 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 No.